Los que caminamos por fe y en fe caminamos diferente, se nota una persona cuando camina en fe, se nota lo que hace, se nota lo que conquista una persona que vive, practica, cree en Dios, se juega, sabe, tiene identidad, sabe quien es en Dios. ¿Recuerdas siempre lo que dice la palabra Dios? Que sin fe es imposible agradar a Dios, imposible, a Dios se le cree y punto. Te pregunto ¿le crees a Dios en serio? ¿Tenés fe en serio? Porque sin fe no le vas a agradar a Dios. Pero con fe le vas a quitar una sonrisa.